A las panas que en el siglo XXI Roneaban nueve días a la semana con todos y con ninguno A la Carmela la pretendía una aleluya por bulerías de camarón A la Verónica un gitanillo del fin del rey de los mercadillos Pero la merche ya no me cayó, se lo montaba timando Yo la última palabra tú, un pero que añadir De tanto ser felices se me olvidó quererte Yo buscaba un tesoro, tú querías un botín Yo era un flaco bendito por grupis juguetonas Tú el manjar exquisito de la mesa de un rey Unas horas tan muertas que no son horas La comanche de anoche que ya se va Un tren con mexicanos y cuatro notas Le están poniendo cuerpo de JJ Vendo una riva, cámbiame el clima Borra mi jeca de la receta del ganador 50 rublos era un potosí Y tú desnudo un maniquín de grana y oro Nos dieron llaves de la suite nupcial Que era un cuartucho de hospital sin inodoro Nos quedaba para un vodka con limón Y un trostón del blanche Miquel De las cien... Nueve meses oxidada En el fondo de un baúl Si no estás enamorada Vente al sur Sobran lunes por la tarde Faltan novios en los cines Camarero ponme un par de dry martines Fácil me pedigrí Y al pasado el porvenir lo mira Con ojeriza y mis ganas de tini Presas en un círculo de tiza Si me matas me hago el muerto Yo que mato por vivir Cuando no sé qué decir Doy gritos en el deseo Cuando entro en el salón Se acaba el baile Cuando me engaño No sé a quién creer Algunas noches No duermo conmigo Más de una vez No tengo a dónde ir El plano del EDE No tiene atajos Para los que no aprenden a reír Entra en el bar Florida para mezclar Copas de bronca y desamor Máscaras para ocultar Los desatinos del corazón En los moteles Tirando la toalla Me acusas de tomarte de reír Te acuso de quererme a sangre fría Me acusas de afinar la puntería Hiriéndome en la sien Pero aquí sigo estando Ya lo ves Salvado por la campana Con mi nombre en todo Un veneno Quién más, quién menos Se ha tomado a sí mismo como rehen Y tiene una conciencia Todo terreno Del mal y el bien Pero yo fui más lejos Metí un palo en la rueda de la fortuna Bajé al sótano en busca de un mar Ni héroe en las barricadas Ni ocupa ni esquirol Ni rey de los suburbios Ni flor del precipicio Ni cantante de orquesta Ni cantante de orquesta Ni el Dylan español Ni el abajo firmante Ni vendedor de humo Ni juglar del asfalto Ni rojo de la fiesta Ni rojo de la fiesta La fiesta se resfría Los pocos que me quieren No me dejan Perderme solo por si disparando No pido compasión Para mis quejas Que tocan arrebato Acabaré como una puta vieja, hablando con mis gatos